Un pino de más de 13 metros de altura se ha convertido en un olor de cabeza para la colonia Tulipanes de Trajomulco, debido a que este se ha comenzado a ladear y temen que con las lluvias pueda caer a las viviendas de los alrededores. Mucho antes de iniciar la temporada de lluvias, la señora Guillermina González reportó al ayuntamiento la condición de este ejemplar que se encuentra ladeado y con los vientos podría caer en cualquier momento. Hasta el día de hoy le siguen diciendo que acudirán, pero no lo han hecho. Y les estamos pidiendo de la manera más atenta al municipio de Trajomulco que nos ayuden a venir a podar ese árbol antes de que pase una desgracia. ¿Desde hace cuándo lo reportaron? ¿Y qué les dicen? Nosotros tenemos más o menos reportándole como unos tres o cuatro meses, diciéndole que el árbol se está ladeando, el árbol se va a caer. La semana pasada duramos tres semanas, que tres días teníamos luz, tres días no. ¿Por qué? Porque los árboles chocan a los cables de la luz y no hacen nada. El pino se ubica dentro de un terrero particular. El propietario se dice de acuerdo a pagar los permisos y los trabajos, pero el municipio solo da largas. Dicen que ellos pueden costear un servicio especializado, pero temen a que los multen. El ayuntamiento no da los permisos al ayuntamiento. Tiene que venir a dar el permiso y ponen trabas. Ya casi nos piden la acta de función de nuestra abuelita para que vengan a cortar el pino. Van a venir a cortarlo hasta que pase una desgracia. Vecinos de la zona recuerdan a la autoridad de Tlajomulco que en Tonalá, un árbol le quitó la vida a una persona que se resguardaba de la lluvia, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal de la temporada. Ante esto, hacen el llamado al alcalde Salvador Zamora, pues no quieren que alguien se convierta en otra estadística producto de las lluvias, sus vientos o la omisión de las autoridades. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.